¡Hola a todos! Yo soy Esther Navas desde Guatemala y sean todos bienvenidos a este canal y este segmento llamado GE Vlogs para toda la generación emergente de Latinoamérica. Existen muchas ocasiones de nuestra vida donde sentimos que ya no podemos más, que las fuerzas ya no nos dan, o sea, las fuerzas. Por esto duro que se llama vida. Pero ¿sabes? Eso nos pasa cuando no tenemos nuestra confianza puesta en Dios, porque literalmente cuando confiamos en Él, estamos de su lado, podemos hacer cualquier cosa. Así que no dejes que tus pensamientos te venzan, sino que vos vencelos. No, pero tomale la mano a Dios y poné tu confianza en Él. Así que eso fue todo por el video de hoy. Espero te haya gustado. Te suscribas aquí abajito, activas la campanita de notificaciones y nos vemos la próxima semana en este mismo canal. Y no olvides de compartir el video con tus amigos y subirlo a tus redes sociales. Recuerda que puedes etiquetarnos en nuestra página de Instagram como GE Vlogs guión bajo, así como está aquí. Y así que ve a seguirnos, etiquétanos y vamos a estar ahí contentos de poder ver que estás viendo nuestros videos. Así que, nos vemos la próxima semana.